Me puse a leer los artículos y una carta me llamó mucha atención hasta que ya me sale esto. Lloré. Me salieron las lágrimas porque esta carta la escribió una muchacha que estaba presa. Que estaba presa, que estaba en la cárcel de mujeres y en una ocasión conoció el libro de la escritora y era tan emocionante su testimonio, tan emocionante que ella entonces escribió una carta a la escritora. Cuando yo empecé a leer, me puse a llorar las lágrimas, me salieron de todo lo que le puso la muchacha en su carta. Todo el agradecimiento y toda la expresión de sus sentimientos que tenía guardado bien, bien. Usted sabe que allá es diferente. La situación de estar en una cárcel es totalmente diferente. Es un cambio, cambio total de la vida. Y te interrumpo. En cada novela el escritor ve a parte de su vida o de su entorno o de sus familiares. Hay como una huella que tú comienzas y tú dices, esa es la voz del escritor que siempre queda en cada uno. Y tú dices, ese es más. Tú puedes coger otro tema de novela y no ver el autor y tú dices, no, no, no. Primero porque yo no aburro al lector. Yo no regodeo ni he hecho el cuento, como dicen en Chistera del Gallo Pelón, que fue aquí, que vino para acá, que re... No, yo voy al ganar. Entonces cuando tú atrapas al lector y tienes una misión, no soy padre. En el poder de ser más cara, ¿sabes lo que me dijo? Un lector que a esa novela le llamaba la radiografía. Digo, ¿por qué? Porque la realidad dice, no, mientras yo la leía, no respira, no se mueva. Dice que él no se movía, no respiraba, que le vino a la esposa que le guardara la comida. Él no quería que nadie lo interrumpiera. Cuando tú atrapas al lector así, desde el principio, es Roberto, una chica, me dijo, yo sé que él iba en el carro. Cuando montan a Susana Luis Carlos, que digo yo, tú ibas en el carro y yo ibas manejando. Dice, ¿verdad? Eso es cuando tú podrás poner al lector en la escena narrada, tú lograste tu objetivo. De mujeres en Cuba que estábamos comentando el sábado, casualmente, que me llamó la atención como la radiografía. El poder de Sismacaro. Estoy viendo el argumento de la política aquí. ¿Usted en algún momento de nuestra vida política, en el país, usted se instruyó en algún momento? Sí. Es que, mire, a mí la política me encanta. Hay gente que no le gusta. Lo que no le gusta a la gente es la corrupción en la política. Pero todos somos políticos. No siempre partidistas, pero políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba en el Cedra, y llega un magistrado de la corte y me dice, escritora, el poder corrompe. Yo le digo, no. Dice, ¿cómo que nos digo el poder de Sismacaro? Usted quiere ver cómo es una persona de él el poder. Si es buena, sencilla, va a ser igual. Pero si es alguien reprimido, cae la máscara y surge el monstruo. Y entonces, ¿quién lo aguanta? Y si ve esos modositos y después las bestias, la fe, la furia. Y tú dices, pero él era tan decente, tan amable, que ahora es tan grosero y tan soberbio. Cayó la máscara. Porque el poder de Sismacaro. ¿Y ese es el partido con Pablo? Eso es lindo porque, a mí, en vivencia, hay que ver estos compañeros, que hemos sido muy buenos amigos. Nos ha subido al Ereste, hasta el Ereste. Sí. El poder de Sismacaro. Está basado, no en un hecho real, pero sí en una realidad que nos golpea. Es el pancerismo y la delincuencia juvenil. Niña Bella y el desempleo. Yo vi mucha gente que perdió por espacio político, por fusión de empresas, su trabajo y quedaron desempleados. A pesar de que eran excelentes, trabajadores. Entonces, yo agarro un hecho de la vida real y finición. Tal vez no es el personaje de Tutu. Y miren lo que yo le digo. Yo tuve un círculo de lectura con los chicos del centro de cumplimiento. Y uno se levantó y dijo, yo soy Tutu. Yo hice todo lo que hizo Tutu. Y él confesó que cuando él apretó el gatillo era porque estaba muy asustado. Y él lo único que quería era enfriar al man que estaba haciendo la resistencia. Por eso que en un asalto no hay que hacer resistencia. ¿Quieren la cartera? Désela. ¿Quieren el celular? Désela. Porque se juegan la vida. Y cuando él apretó el gatillo, él no se dio cuenta. Cuando leyó la novela, tuvo una crisis de depresión. Porque él se dio cuenta del sufrimiento que él conoció a través de la novela. Bueno, una pregunta, jóvenes. ¿Cómo se inspira a describir los misterios del olvido? Mira, yo estaba en la clínica Cina América. Y había unas muchachas jóvenes con ustedes. Y le estaba diciendo a Lara. Primero que nada, unas amigas me habían pedido una novela romántica. Yo le dije, yo soy por entrellado, ¿no? ¿Qué pereza? Entonces, mira cómo se dan las coincidencias. Yo estoy en la clínica, escucho a la joven que dice. Mi papá perdió la memoria. Dice, la otra, ¿tiene Alzheimer? Dice, no. Entonces, yo me imaginé un anciano. Por la cuestión de la memoria. Y cuando abre la puerta, sale un señor como de 54 años, guapísimo. Digo, aquí tengo el personaje para las novelas. Y uno, la historia es romántica. Porque a él se le olvida todo. Menos Margarita, su primera novia. Y ahí uno, la historia es romántica. ¿Por qué yo lo puse viudo? Porque por qué no andaba con la esposa y andaba con la hija. Por eso lo puse viudo. Entonces, pongo que la hija, para que él recupere el deseo de vivir, sale con él a buscar el gran amor de su padre. La mayoría de los libros me tomo las nueve veces, pero yo escribo todos los días. Yo primero hago una investigación, entrevistas, si es preciso, y escribo todos los días, excepción, en el momento que les trajo. Entonces, ya después lo dejo en distanciamiento, para después volver a ir. Pero ya con las cabezas frías, no es la en el momento de la creación. ¿De mujeres en jueves tienen alguna pregunta? Y entonces, el niño le hace un reggae. Y yo le dije a Nandu, en ese tiempo, Nanduun, que me hiciera el reggae. Terminé yo la novela y Nanduun por ningún lado. Llamo yo a un chico por el chat, de San Miguelito. Y yo, ¿cómo se hace un reggae? Que se cuente una historia y se repite. Y yo, man, no hay un escritorio. Me da pena. Digo, quédate en línea y que yo voy a hacerlo. A los 20 minutos le dije, ¿qué tal? Y le dije, ¿está bien, Prima? Entonces, yo hice hasta el reggae. Los muchachos le han puesto música de rap en uno y en el otro música romántica, como el reggae romántico. Así es que, yo hubo un niño que leyó la novela. Él hizo la letra, otra letra. Y el papá le hizo la música. Me encantó ese reggae. Ustedes buscan canción de Niña Bella, Romerita Pia, que ahí sale. Y en una parte el niño dice, yo soy dueño y personal del viento. Le dice el Niña Bella. A mí me encantó eso. Y el niño canta. Ya debe estar grandecito. Pero el niño cantaba y todo el reggae. Para que vean que eso hace que los jóvenes se unan la literatura con sus jóvenes. Dice, porque cuando yo tengo visita, él me da cinco minutos para despedirla, si no es la larga. Digo, y me larga a mí porque yo no me voy. Y la mujer cae con un ataque de pánico. Que yo pensé que era un infarto. Yo me di cuenta que ella sufría de maltrato. De violencia doméstica. Y entonces muchas cosas ya no me contó, pero yo las inventé. Y resultó ser que fueron así. Yo iba a la universidad, psicología, tenía que presentar una charla. Y me dicen en cinco minutos, la charla no se puede llamar, me enfoca. Yo quedé así. Y me llegó como, estaba todo el mundo cansado. Después de una jornada larga. Y yo pronuncio el título, yo me hago para atrás. Y digo, adicciones en la oscuridad. Todo el mundo levantó la cara así. ¿Qué es esto? Hasta el psicólogo. Porque el ludópata, tú no sabes que es ludópata, a menos que lo veas jugando. La compradora compulsiva, tampoco sabes, a menos que la veas en el mall. Y las mujeres con adicción afectiva, tampoco lo sabes, a menos que comiencen a hablar de la marina. Entonces, esas son adicciones no tóxicas que son difíciles de descubrir. Pero cartelas, todo el mundo quedó así. ¿Qué es esto? ¿Me explico? Entonces, cada novela tiene su anécdota, tiene su historia, sí. Yo iba a la universidad, psicología, tenía que presentar una charla. Y me dicen en cinco minutos, la charla no se puede llamar, me en fuga. Yo quedo así. Y me llegó como, estaba todo el mundo cansado. Después de una jornada larga. Y yo pronuncio el título, yo me hago para atrás. Y digo, adicciones en la oscuridad. Todo el mundo levantó la cara así. ¿Qué es esto? Hasta el psicólogo. Porque el ludópata, tú no sabes que es ludópata, a menos que lo veas jugando. La compradora compulsiva, tampoco sabes, a menos que la veas en el mall. Y las mujeres con adicción afectiva, tampoco lo sabes, a menos que comiencen a hablar de la marina. Entonces, esas son adicciones no tóxicas que son difíciles de descubrir. Pero, cartelas, todo el mundo quedó así, ¿qué es esto? ¿Me explico? Que entonces, cada novela tiene su anécdota, tiene su historia, sí.